Buenas tardes amigos de Celaya Celaya, en esta ocasión nos encontramos en la cueva del Charro Negro por ahí ahorita van a conocer la historia o la leyenda contada por el arqueólogo Julio Celis un lugar muy interesante, por ahí los invito a que vean hasta el final este vídeo y por allí se suscriban al canal de YouTube de Celaya Celaya y por ahí compartan, comenten y nos inviten a este tipo de helados Cuentan los que contar saben, porque no puedo contar, que en esta cueva que se llama el Charro Negro hace no mucho tiempo viven unas personas que venían bajando del cerro y empezó a llover llegan como las 6, 7 de la tarde noche y estaba oscureciendo entonces quisieron hacer una fogata por aquí para pasar la noche, seguía lloviendo y empezaron a oír que acá dentro soñaba un sonido metálico y cada vez más cerca y más cerca y más cerca cuando vieron era un señor vestido de charro, todo negro con unas grandes escuelas de plata que es la que hacían el sonido y con su botonadura, su pantalón también con botonadura de plata y adornos entonces, ese señor les habló medio golpeado los que estaban haciendo una fogata, los que estaban haciendo aquí, por qué no se largan y se quedaron muy espantados, dije no, pues espérenos tantito está lloviendo y pues a lo mejor pasamos la noche y el señor este dijo, por qué me cuadro que estén aquí, mejor a alguien se vayan y uno de ellos se le puso más al brinco y dice que sacó la pistola, un pistolón, eso es una Col Colibre 44, antigua y entonces le encañonó y dice, pues ahora usted amiguito me va a acompañar porque no me gustó el nodito y el tono en el que me habló y entonces, dice, no, pues sabe qué, pues usted, amigo, usted tiene palabras de poco vivir o quiere vivir poco porque habla mucho y que se lo lleva al fondo de la cueva entonces todos los demás se quedaron bien espantados y dice, es que corta, bien agresivos, ¿dónde salió? ¿por qué salió? y ya se bajaron y llegando aquí al jardín del pueblo resulta que un señor le dice, ¿qué pasó? ¿de dónde viene? no, pues que en la cueva, ahí nos salió un señor vestido así de negro, de charro híjole, dice, no, esto es charro negro de la cueva la verdad, ya no van a volver a ver a su amigo ¿cómo que no? no, al otro día se organizó una expedición, vinieron hasta la policía y toda la cosa entraron, revisaron toda la cueva y no encontraban ni al charro, ni a su amigo, ni nada buscaban por todo, esas partes jamás volvieron a ver a los muchachos dicen que ese charro los mete a otra dimensión porque está cuidando un guardado, un dinero que él tiene y por eso corre a la fe y que hay un portal secreto que se abre supuestamente según la ley en esas fechas entonces esa es la historia que se cuenta y se menciona del charro y así, una parte aquí, aquí es diferente aquí es diferente aquí es boat aquí es diferente aquí es algo No, no, no Tiene otra recámara Aparte de aquí arriba Muy interesante Vamos a subir Está padrísima esta cueva Ah, continúa allí Tiene un pequeño Pues hasta el final Siempre le hemos dicho Hay que llegar hasta el final de las cuevas Ya estamos aquí adentro Hay que subir con cuidado Y ver que Ah, si va y si llega Hasta allí llega Aparentemente hasta allí llega Pero no nos vamos a quedar Con las ganas De saber si llega hasta allí Yo creo que vamos a tener que cortar No Si pude subir No, pero me voy a atorar Me voy a atorar con la mochila Me voy a tener que quitármela Para poderles mostrar Si continúa esta cueva o no Es que si subo Ya Es que me detiene Me iba a regresar Y pues guamazo seguro Y aquí ya Logramos subir No manches Por allá continúa No inventes Y aquí están sus veladoras No inventes Es una profundidad Como de unos Unos 25 metros Yo creo Hacia abajo Esta cueva Y Por este otro lado Que no vamos a bajar Porque Pues para subir Olvídense Por este otro lado No manches Hasta allí termina Nomás lo Lo único Y vean ahí Las formaciones Ahí de Como si fueran Estalactitas Pero De lava No está Ahora Ya nos andamos cayendo No, pero Lo sorprendente Es ese túnel Ah, por allá está Hay luz O sea que hay una entrada De aquel lado Hay que checarlo De aquel lado Bueno, pues estamos en una En una recámara Parte de arriba De la De la cueva Lo voy a hacer Así Pues estamos este En una En una recámara De esta cueva Ahorita les voy a decir Como se llama La cueva Lo sorprendente Es esa Entrada que tiene allí Y pues está Está grandísimo Aquí está Parte de aquí Entonces ahorita hay que Hay que bajar de este lugar Tenemos que quitarnos La La mochila Para poder subir Sin ningún problema Vamos a bajar por aquí Por aquí otra vez Por aquí ingresamos No, pues está Está bueno este asunto Voy a tener que cortar Para poder bajar Bueno, pues amigos de Celaya, Celaya Por aquí Por aquí bajamos Por aquí subimos Y por aquí nos vamos Vamos a continuar Con mucho cuidado Esta cueva Que pues ahí está Está espectacular Vamos a echarle más luz Y hágase la luz Ahora sí No, pues con esta luz Ahora sí ya pueden ver Bien los detalles Ya no se nos escapa Ningún detalle Ahora sí vamos a continuar Quiero que vean Esta cueva Que espectacular está Está Pues sí Algo Algo profunda Ya entramos a ese Ese nivel Y pues vámonos Para Fuera Porque aquí ya No tenemos nada Que hacer Ah, pues está Padrísimo esto No entiendo Tampoco tiene esta Continúa Ah, continúa En la parte de De arriba Vamos a ver Que hay Ah, sumáis Me espanté eso Pero eso es De las brujerías Que avienta a la gente La verdad Híjole Lo pueden ver No, pues está Padrísimo este Este lugar Vámonos Porque ahora sí ya Ya grabamos Lo que tenemos que Que grabar Y hay que hacerlo Con cuidado Ahí estamos Porque luego dicen que no Que no somos Y que no nos metemos A estos lugares Vámonos para afuera Vamos a sacar La foto Y a patinar Un rato Bueno, pues continuamos Hay que taparnos Un poquito Tú le Tú le ¿Qué es tan profundo de vista por ahí? Pues sí, se conecta allá abajo del otro lado Porque ya ves que subes allá a la recámara Y tiene un tunelcito que baja Pero yo vi luz Vi que le echaron luz El problema es toda la brujería que tienen aquí ¿Cómo te cocinen? Ah, yo aprendo ¿Qué es tan profundo de vista? Bueno, es un acceso o un escondite Muy interesante Mucho, muy interesante Mucho interesante